y qué tal gente de youtube el día de hoy les traemos el unboxing de esta xbox series ex edición halo bueno ya lo tuvimos lo tuvimos que abrir para probar que todo sirviera pero más o menos les queremos mostrar cómo sería esta consola que está totalmente diseñada con conmemorativa con gelo es una chulada amigos vamos a destaparla de aquí y podemos ver que también la caja donde viene envuelto tiene este diseño conmemorativo de gelo está súper bonita infinito tenemos un poco aquí la parte de otro diseño de nuestro master chip un mensaje aquí de los compañeros de 343 la parte de arriba lo de gelo de xbox perdón y listo vamos a proceder a abrirla entonces están listos wow chequen esta hermosura amigos este también tiene como un forro aquí para el xbox no sé qué sea pero tiene un diseño súper 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 cool vamos aquí 17 luego de xbox tenemos 20 aniversario y luego de 1 nsc y listo aquí podemos abrir ya nuestra consola nos quedamos con la parte de atrás que viene el logo celebrando los 20 años de halo muy bonito tenemos de este lado aquí el logo de xbox y de frente listo miren este acabado está súper 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 bien y las texturas también o sea no nomás es como pintado no sino que le pusieron aquí algunas texturas que están grabados en con láser y se siente se siente súper bien aquí el logo de xbox dorado los detalles ya sabemos aquí de Zeta Halo esto de Master Chief de este lado también muy bonito y en la parte de arriba donde tenemos el ventilador que es un tipo azul para en conmemoración o referenciado a Cortana pues bueno vamos a dejar aquí un poquito de lado la consola muy bonita y bueno sería todo dentro de la caja tenemos aquí dentro el juego que ya viene preinstalado en la consola entonces al momento de iniciar sesión con su Gamertag pues ya estarían entrando los cables y demás y wow porque prendí aquí el control como les mencioné ya los tuvimos ya lo estuvimos probando y miren miren nada más súper bonito el control y es el único que la única manera de de encontrarlo de tenerlo pues sería a través de adquiriendo esta esta edición ya que el control pues no se va a vender por por separado entonces los detalles aquí están súper bonitos en la parte de arriba algo que me gustó bastante es que también en los botones en los bumpers también tiene textura no sé si se alcanza a notar por ahí pero las texturas están muy están o sea creo que un muy buen detalle la parte de atrás igual el logo de los de los 20 años en la tapa y bueno sería todo ¿no? listo el control la verdad es que se siente muy bien yo tengo un control Elite Series 2 que es el que mostramos en el video en un video pasado y no sé la verdad este el agarre y las texturas acá arriba se sienten se sienten súper bien o sea no sé si igual este no es un Elite pero se acerca bastante y la verdad es que está súper súper bonito y bueno esto sería todo el unboxing traemos aquí un poco de lo que es esta nueva edición es la primera edición limitada que que saca para Xbox Series X entonces vamos a vamos a estar atentos en las próximas que salgan y bueno esto sería sería todo por el video de hoy más en el siguiente video les estaremos mostrando ya un poco el review que tal nos que tal nos ha funcionado esta Xbox Series X y algunos rumores sobre algunos temitas aquí que que tiene oculto la consola bueno les adelanto que por aquí en la parte de aquí donde se ve este 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 marco negro si le pones luz ultravioleta se alcanza a ver aquí el el Z Halo ¿no? donde está donde está inspirado esta esta nueva esta nueva serie de Halo Infinite entonces vamos a vamos a ver si podemos corroborar esta información y bueno de mi parte sería todo espero les haya gustado el video y dejen en los comentarios que próximo review quieren ver en el canal y estamos atentos cuídense con un de